Ya tuve campeón lo que te está pasando Ya tuve campeón lo que te está pasando Te botaron de tu casa por no querer trabajar Te botaron de tu casa por no querer trabajar La grosinia está cansada, ya no te puede aguantar Ya tuve campeón lo que te está pasando Ya tuve campeón lo que te está pasando ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Ya tuve campeón lo que te está pasando Hasta la marquesa ya te anda buscando Ya tuve campeón lo que te está pasando En el Central Park ya yo te ando buscando Ya tuve campeón lo que te está pasando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!